¿Qué viene saliendo del trabajo, no? Del trabajo salimos de una para ver a la tri. ¿Apoyando a la tri, no? A la tri. Estados Unidos. Ah, ¿usted también? Ajá. Esto es el fútbol con fraternidad, mire, ¿cachai? Ecuatoriano con su colombiana. Cada gancho es su gallinero. Yo soy la que mando. No hablo muy bien en español. ¿De dónde es usted? De Canadá. Parecía que esa tarde solo los gringos iban a ver Ecuador porque hubo poco ecuatoriano, ¿cachai? Sí, pues comenzó el partido y como ustedes pueden ver el estadio, 500 personas más o menos. Bueno, ya es la clasificación del Ecuador a un mundial, miren. El palco mío. Todavía tendiendo el cable. Tendiendo, es que hay que estar para todos los partidos, ¿no? Estamos tendiendo el cable, los cabros ya están jugando, mire, ¿cachai? Ya mismo hasta gol de Ecuador. Ahí sale lateral para Kevin Minda, Minda con el espíritu. Atención, aquí va llegando la gente de No, No, Noticias. Buenas tardes. Si Ecuador ganaba, ya estaba en Corea. Había que aprender un poco del idioma. Ya a propósito, ¿usted también ya aprendió coreano? Sí. ¿Alguna palabrita? Colea. Colea, eso sí. ¿Y esta altura colea? Claro. ¿Todavía colea? Elemental, elemental. Fuimos a saludar a quienes hacen posible que nosotros disfrutemos del fútbol. Se avanzan dos más ahí. Y estos son los cabros que captan todas las imágenes. Y se las juegan la vida porque si ustedes ven aquí esto es como un cartoncito. Esto es una latita. Que por poco se cae. Esa es la labor nuestra, ¿no? Hay otra para que hay una buena imagen. Ahí está, ahí está, ahí está el gol. Y como siempre nosotros queríamos darle una perspectiva desde todo lo antico. Y en esa jugada vamos que aquí está el gol. Aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol. Aquí estaba el gol, aquí estaba el gol, aquí estaba el gol, señores. Y de pronto, los cabros de la SU-17 que se alistaban para un torneo en Chile. Estadio Atahualpa, transmitiendo en vivo y en directo via satélite. Un ratito, un ratito, con la foto primero. La foto, la foto, grábalo, sí, la foto. Todo bien, todo bien. Aquí vas prendiendo de los mayores, de los de la SU-20. Sí. ¿De qué jugáis? ¿Nueve? ¿Ocho? Volante. Arquero mismo. ¿Tú también arquero? Sí, también arquero. Equipo de arqueros, creo que vamos llevando a Chile. Si necesitan que a turístico en Chile ahí, ya sabes con quién contar. Vamos, güey, vamos, po. Vamos, güey, vamos, güey. Ahí va un man en calza. ¿Allá está quién? En calza 58. ¿Era el goleador, mi colta? Calza 58, ¿no? No sé, pero ahí me lo tenés. Mi colta, habla ahí, háblade. Hable, mi colta. Gran jugador, goleador, innato, de casta. Volviendo al partido. Mira, ahí, Ecuador. Una jugada por la banda izquierda, donde el rey, amo y señor, es cabecita. El pasaporte al mundial, bienvenido a Corea, bienvenido a Corea. Ganábamos uno por cero y estábamos con un pie en el mundial Cabezas señores Como vemos no ha llegado mucha gente Pero si se da cuenta el camarógrafo allá al frente dice Made in Riobamba Un grupito de riobampeños que le alentaron cuando la subente jugó allá Se merece la entrevista Vamos para allá No nos importó salir del estadio, darnos la vuelta y llegar al otro lado Nos hemos dado toda la vuelta en el estadio Y ni bien llegamos El segundo Gol ecuatoriano Cada uno festejaba a su manera como esta parejita Querían llamar la atención para demostrarnos su amor Desde el otro lado venimos Sabía que eras tú Un beso por cada gol Caramba ese es por el cabecita Llora por el caicedo Uy 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 Goleada, goleada de Ecuador Y ya que nos hemos dado toda la vuelta para ver estos pololitos Estos pajaritos que festejan los goles con besos ¿Qué tal si nos vamos allá a la otra esquina? Volvimos a salir del estadio Y al llegar al palco nos encontramos con los ceballos Venimos a apoyarle al hermanito ¿no? Al hermano chico Si se gana estamos en el mundial ¿Y cómo fue cuando quedamos en el otro mundial cuando tu papá era arquero? Fue hace mucho tiempo pero son recuerdos que quedan El padre de José Francisco Ceballos Pepe Pancho fue el primer arquero en llevarnos a un mundial El de mayores ¿Qué es lo que tienen los ceballos hoy? No sé, el fútbol en la sangre parece ¿Y el qué? El Mati, el último El último esfuerzo de Pancho Ceballos ¿Cómo está Mati? Sí, bien ¿También vas a ser futbolista? Sí, mediocampista Ya estamos completos El anterior domingo quedé campeón con la categoría más pequeña Quedaba el 8-2 ¿Cuántos goles te metiste tú de los 8? De los 8, todos ¿Todo? Los 8 Un pequeñito así que acaba de meter 8 goles en un partido Ese es Matías creo ¿no? Ese es Matías Yo me acuerdo que me fui hasta Asogue Entre Vitalia al arquero Al gran arquero de la selección Cuando estuvo un paso en Asogue Y ahí me mostró la foto de sus cabritos chicos Y dijo Mira, él quiere ser arquero Y ahora están a punto de clasificar uno de ellos Así es, mira Y a él siempre le gustó ¿no? Al inicio era gordito Hablamos de José Gabriel Hace 10 años nosotros ya pronosticamos Que él podía llegar a un mundial ¿Va a tapar en el 2014 por ahí en algún mundial o no? Vamos a ver quién quita que pueda llegar a un mundial Joy se puede volver a clasificar a un nuevo mundial Pero esto es la categoría sub-20 Y con otro ceballo en el arco Sí Lo que quiere decir más o menos que en la familia ceballo hay 4 mundiales Sería, sería Ya solo le falta el mundial de 40 nomás Tú también ya te vas para más Pero hay que ir con perseverancia, paciencia Poco a poco, pasito a pasito hay que ir Hasta que cumpla años Y espero que cuando estés como el padre ahí Me dé entrevistas Yo con bastantes entrevistas Y mientras tanto, como todavía tengo físico ¿Cachai? 1, 2, 3 Me fui al otro lado del estadio Para mirar esta jugada espectacular de Ecuador Cuenten cuántos pases Da la mini banana mecánica Diríamos el lorito mecánico 3 Y corre por la banda izquierda una vez más Ahí está Gol de cabeza Gol El tercero Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial Nos vamos al mundial a Corea Y si no hay plata Por lo menos al mundial del hornado Es así El fútbol nos une Y eso es lo que hay que estar ahora Unidos Nada de política Nada de divisiones Aquí unidos por el fútbol Todos por un mismo equipo A sacar adelante este país ¡Ecuador! ¡Ecuador! Y cachai el poder del micrófono ¡Ecuador! Le pongo el micrófono abajo Me se va más abajo ¡Vamos! ¡Ecuador! 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 Más abajo el micrófono Más abajo el hueón ¡Mmm! Llena un partido donde no hay mucha gente Está bueno, esto se hace con Capulí Esa es la vitamina de los jugadores Escucho Yo pensé que era Chucos Ah no, Cuchos Se puede saborear de un riquísimo Chucos ¿Quién me mandó? Del bar número 2 El bar 5 estrellas ¡Ahí está! Vamos a saludarles también ¿Avanzamos a saludar o nos vamos a la cancha? Mis padres me enseñaron a ser educado Tenía que agradecer ¡Ay! ¡Buenas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Riquísimo el Jucho! Y todavía había energía a la cancha Desde el córner Mi lugar Aquí con los cabros que acaban de clasificar al Mundial de Corea Vamos a entrevistar a Cabecita y a Ceballos Y a todos ¡Ay! 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 Y hay que aprender a hablar coreano, ¿no? Ya estamos, ya estamos en el Mundial, eso es lo bueno Ceballito le entrevistamos al papá ¡Dos Mundiales! Así es, gracias a Dios conseguimos este objetivo tan lindo que teníamos Sí, gracias a Dios, estamos en el Mundial, ya Suerte muchachos Vamos, peinaditos, suerte Peinaditos Bien, profe, felicitaciones Gracias, gracias El jugador se lo merece Sí, pues y hay que alentar desde cuando son chicos ¡Brayan se va despidiendo de la pípola ahí! ¡Brayan se va despidiendo de la pípola ahí! ¡Brayan se va despidiendo de la pípola ahí! Sí, todo bien, todo tranquilo El Mundial en Corea, por eso está medio chinado, ¿Brayan? No, no, siempre ha sido así, siempre ha sido así, pero bueno, todo contento Y dedicado a la mamá el gol, ¿no? Porque yo viste, sacate ahí la polera y dice, te amo mamá Sí, dedicado a mi madre, a las personas que siempre han estado conmigo Bueno, saludos, saludos, noticias Es Brian Cabeza, uno de los goleadores del torneo ¿Cachai que cuando perdimos contra Brasil? Nosotros lo alentamos Porque creíamos en el equipo En estos cabros que ahora ya son mundialistas ¡Suerte en Corea, muchachos!